¡Buenos días alumnos! Hoy día en el curso de Cívica Nivel Segunda y Secundaria vamos a tocar el tema de la parte a protestar con instituciones y instituciones subjetores. ¿Qué son las instituciones subjetores? Son las instituciones que reemplazan a los padres cuando ellos no pueden ejercer la parte a protestar debido a ciertos motivos, uno de los principales es el motivo del fallecimiento de los padres. Hay motivos de instituciones subjetores, la tortera y la cura. ¿La tortera se refiere a quién? A una institución política que es en cada de los hijos menores de 18 años. Puede ser por la muerte o incapacidad de los progenitos. Incapacidades que no pueden realizar ninguna actividad. Son incapacitados, no podemos discutir incapacitados o discapacitados. ¿Qué asistirá la institución política? Repasar al padre. Es el representante del menor. La tortera se refiere a una sola persona, cuyo pago es intermigado. Es intransferible. Puede ser legítima, testamentaria. ¿Qué significa testamentaria? Cuando, cuando, por testamento, designa acto. Legítima, cuando es ejercida por los ascendientes, los abuelos, los abuelos, los tíos mayores, son los que, legítimamente, pueden hacerse el cargo de los menos. O en todo caso, el consejo de maquinar, cuando se cumple 18 años, o cuando se emancipa los 16 años. La tortera, la tortera no se refiere a, no es haber paz. Entonces, con la tortera no se refiere a la salud de la enfermedad. Así que son los niños, las personas mayores, pero incapacitadas. Son personas mayores, incapacitadas. ¿Qué no pueden valerse por sí misma? O sea, no pueden. Pero pueden formar, pueden formar. Se pueden formar, pueden discernir de una enfermedad aumentada. Un toxicómito, un hepio habitual. O sea, que sumamente borrachos y alcohólicos, entonces esos tienen que ser fitos por una persona que se denomina el cura. Si pasemos a explicarme a los alumnos, paga por estas dos instituciones superhistorias. Primero vamos a ver, tutelar. Es una institución jurídica que formalmente tiene por finalidad la protección de la vida. Pues en cuanto a finalidad era proteger la vida y los bienes del menor de edad. Y los bienes del menor de edad desde que nacen hasta los 18 años. Origenado por la muerte o incapacidad de sus progenitores, o sea, de sus padres. Características es subjetorio de la patria potestad, reemplazada a la patria potestad. Tiene la función de, escuchen bien, tiene la función de representatividad. Dado que el tutor es el representante legal del menor, el tutor representa legalmente al menor. Porque si el menor tiene bien, el tutor se encarga de administrar legalmente. El ejercicio de la tutela se debe desempeñar. ¿En qué forma? En forma personal. No. No. Es transferible. O sea, usted lo nota con todo. No puede transferir el cargo con todo a otra persona. No puede. Pues dice, es incorrecto. Es un pago rentado. O sea, que no es gratis. Usted tiene que pagar. Es rentado, o sea, rentear. Clase de Ud. Testamentaria. El tutor es nombrado por testamento. O sea, a través del testamento. O sea, en el testamento yo, pulgando de estado, a mi muerte dejo mis hijos, penores, hipnotos, doctor, atalos. Legítima es ejercida por los abuelos y ascendientes del velo. Los abuelos son los primeros ascendientes. Los ascendientes son los que son antes de tu nacimiento. Tu tío, tu tío abuelo, tu tío político. Esos son los ascendientes. De aquí va. El tutor es nombrado por consejo de familia. La familia se reúne y nombra a una persona como tú, tu tío. Estatal es ejercida por los superiores de los respectivos establecimientos. Los auspicios. Los orfanatos. Los cuenitorios. Donde dejan a los huérfagos. Los expósitos. Este expósito a los que dejaban en los siglos anteriores. En las puertas de los conventos. Que había una especie de. 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 De es. De. De degree. De de. De cind architecture. De. Y. De. 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 como ejecutores, los sujetos a la guerra, sean los mayores incapacita, incapacita o no incapacita, los enemigos del peor, o de sus asentientes o hermanos, siempre reesigues como tal persona, pero son tu enemigo, los condenados por homicidio, porque los profesores que son homicidios, cuando matas, asesinas, cedas la vida de otra persona, ese es un homicidio. Las personas de conducta deshonrosa, las personas de conducta deshonrosa, delincuentes, mujeres de la vida fácil, toxicónomos, drogadictos, alcohólicos, no son de conducta deshonrosa. ¿Y cuándo sacaba la tutela? La tutela sacaba por la muerte del menor, por llegar el menor a los 18 años, a la mayoría de edad, también cuando se emancipa a los 16 años, y por reunir en el menor a la patria protesta. O sea, como es bonito, y en uno de los tíos, o primos mayores, son los que tienen bajo su tutela. Ahora vamos a ver qué es la curaterra. La curaterra es una institución jurídica creada para el amado de la persona, y lo tiene este mayor detalle incapacitado. O sea, está incapacitado. No tiene capacidad de sentimiento, o es un alcohólico con su urinario, se toma todos los días, un toxicolado, estaría incapacitado para tomar necesidades. Con la defensa de su clase media. Plasa deotedreta legítima ejercida por los directores de los asilos. Testamentaria. El jurador es nombrado por los padres como testamen. o sea que el truido truido hace todo un problema de salud por ejemplo tiene su capacidad de discernimiento afectada por cierto problema que tuvo a la data de nacer falta de oxígeno o le presentaron mucho otra parte de la nuca entonces el padre naturalmente muere antes el chico entonces el nodo a su hijo incapacitado un nodo para su hijo incapacitado un cura de aquí va la cura tela corresponde a la persona que decide el consejo de familia el consejo de familia es la reunión de todos los familiares la ciudad de la carca boca de ahí tiene el trigo de arriba tiene necesitados efectos a la cura tela vamos a ver los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento ya los que no pueden pensar bien un síndrome del estado en el estado extremo un enajenado mental un problema de traccionamiento un retrasado mental si ellos son sujetos a curación los que no pueden expresar su boca de manera intrudida o sea no tienen como expresar los retrasados mentales los hebreos habituales o sea los alcohólicos y por último los toxicónomos o sea los que son adictos a la droga en algunos países a los hijos de los toxicónomos y los hebreos habituales son de normal el estado en casas donde se ejerce que su tutela está tal ahora sí muchachos vamos a ver la seguridad número uno qué es la tutela número dos expliquen la tutela electrónica número tres quiénes están sujetos a la curatela y número cuatro investigar qué es el consejo de familia eso es todo por hoy mis amados alumnos tigre de saber nos vemos la próxima casa rosa chau 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 chau